Hoy estamos haciendo historia, estamos acalamando a nuestro presidente unánimemente en nuestras subechés, en nuestras calles. Vean ustedes la alta y la eficiencia de nuestro partido, del equipo, de nuestro partido. Cómo queremos enviar un mensaje al mundo de que en un tiempo difícil y con todo lo que hemos pasado, los revolucionarios tenemos la conciencia de decir que nosotros vamos en bloque, como un elemento, como un solo hombre, como una sola vida. Vamos a ese proceso que ya tiene fecha, es el 28. ¿Querían fechas? Es el 28 de julio. Estamos cumpliendo con los acuerdos internacionales que hicimos con los gringos, que ellos pidieron que fuera el segundo semestre, aún cuando nosotros estábamos preparados para hacer elecciones en febrero. Ellos dijeron que el segundo semestre, ahí tienen su elección en el segundo semestre. Nosotros vamos, el día que nos corresponda, vamos a ir a inscribir a un candidato. No vamos a inscribir ni a dos ni a tres. Vamos a inscribir al único al que se ha calado todo esto que el imperio nos ha hecho. Un presidente con un país que facturaba tres millones de barriles a prácticamente no facturar nada. Judiaron por la conducta del pueblo. Aquí está este pueblo que con deficiencias que saben y que están claros ideológicamente y que ha sido producto de todo lo que el imperio nos ha tratado de meter, todos nosotros vamos, claro, que vamos con el único candidato que garantiza la paz, la soberanía, el trabajo y llevar a este país al puerto firme del que hablaba el comandante Chávez y entre nosotros el hermano Nicolás Maduro, el conductor de victoria. Hasta la victoria siempre. Y el compromiso. ¡Comproviso contigo! ¡Comproviso contigo! ¡A nada! ¡Comproviso contigo!